Bueno y los integrantes del Zapriza Juan, yo creo que a celebrar con los aficionados morados que están acá y van a dar la vuelta olímpica, bueno no lo dejaron, querían hacerlo y algunos aficionados de la liga se molestan y hay problemas ahí con los jugadores me parece Juan. Sí, vamos a ir a observar porque en este momento la seguridad también, vamos a ver lo que dicen. Si algunos aficionados de la liga no los dejaron, no los dejaron realizar la vuelta olímpica y la seguridad también. Vamos para adentro, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede. Bueno, en este momento lo que está en este momento es desistiendo el Zapriza de dar la vuelta olímpica porque hay unos aficionados de la colencia que no los dejaron y Paulo, ¿qué le pasa a Paulo Bancho? Vamos a ver. 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 Douglas. ¿Qué fue lo que pasó al final? No, 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 nada más queríamos dar la vuelta, no se pudo. Bueno, muy bien. Ahí está la declaración de Douglas Sequeira. Y se van a volver para el estadio Zapriza. Sí, ellos lo que están diciendo es eso. Yo lo que interpreté, digamos, si lo que viera que Cristian Molaños era un jugador que quería dar un poco, se la dio a Machado. Y hay unos jugadores de, perdón, unos aficionados de la liga y no los dejaron celebrar acá en el estadio Alejandro Morales Soto. O por lo menos dar la vuelta olímpica, celebrar sí, dar la vuelta olímpica no, Javier. Sí, era lo que querían los integrantes del Zapriza, dar la vuelta olímpica, pero los aficionados a la liga deportiva de la colencia no les permitieron. Me dieron...